¿Ajusta el verde? Se viene, está todo listo, por favor. ¿Por qué no vas a ver este chico? Mirá cómo se ajustó todo el muco de la mano. Marijón tíao. Marijón tíao. Marijón tíao. Marijón tíao. Marijón tíao. Marijón tíao. ¿Qué deberías hacer? Ya me salté acá. ¿Por qué se te cae acá? ¿Por qué se te quedó derechito o no년出來? Marijón tíao.